Hola amigos, ¿cómo estamos? Muy buenas. Bueno, hoy vamos con un rico vino blanco de la denominación de origen del Peredés. Se trata de un Can Raffles Xarelo Pairal 2019. Un vino con altas puntuaciones en las guías, especialmente en la guía Parker, y con un 12,5% de alcohol. Bueno, como nos comentaron que dijéramos los precios, este vino nos costó aproximadamente casi 35 euros. Es un vino que no es muy barato, pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta y a ver si los vale. Se trata de un Xarelo elaborado por Carlos Esteba en la bodega Can Raffles del Skaus, en la denominación de origen del Peredés. La bodega se encuentra en Avignonet del Penedés, en provincia de Barcelona, y como su nombre sugiere, es un muro barital de Xarelo. Las uvas provienen de viñedos muy viejos, de más de 60 años, plantadas sobre suelos arcillosos y calcáreos. Para el cultivo de las viñas se emplean métodos sostenibles y se omite el uso de insecticidas y herbicidas. También leemos que tras una cuidadosa vendimia manual, se realiza una vinificación tradicional. Pero en este caso, el gran Carlos Esteba le ha dado una vuelta de tuerca a la crianza y en vez de usar el recurrente roble francés o americano, en este caso se hace fermentar al vino en barricas nuevas de castaño, madera de castaño, de 425 litros durante unos seis meses aproximadamente. Y eso, pues nada, unido a la edad de las viñas, son viñas bastante viejos, y a que después se deja afinar en botellas dos años, dos añitos más de botella, pues al final el vino tiene su personalidad. La producción también es muy limitada, está limitada a 2.000 botellas. Y sí, como decíamos, hemos dicho ya, no sé, tiene un 12,5% de alcohol. La botella está abierta, pues nada, no demasiado tiempo, no llega a media hora, unos 25 minutos aproximadamente, le hemos sacado a la nevera, habíamos tomado la temperatura y lo tenemos a 11 grados. Está perfecto para su valoración. En cuanto al corcho, pues bueno, es un corcho más bien corto, pero bueno, pues muy compacto, poco poroso, y bueno, está humedecido, pues quizás un par de milímetros desde su base. Es un 2019, es un milímetro que ya tiene sus cuatro añitos, y vamos a ver qué nos depara. En cuanto a la fase visual, pues bueno, es un amarillo verdoso, con algún reflejo así como achampañado, como acerado, como metálico. También quizás algún puntito así medio dorado ya se empieza a apreciar. Vamos a ver si nos cuenta algo de lágrima. A ver, a ver, un viejadito y un segundo. Y bueno, pues sí, es una lágrima escasa, lenta y de un grosor medio, pero bueno, es más bien escasa. Bueno, el color no es nada de los de jueves, pero bueno, le pondríamos, no sé, un 87 en color. Vayamos con la fase olfativa. Pues bueno, los primeros aromas que nos vienen son, en este caso, ligeramente herbáceos, ¿no? Nos ha venido un puntito así como de heno, parece, hubiéramos dicho quizás que es un verdejo, así de entrada por ese descriptor, y también hay un puntito medio cítrico, ¿no? En este caso yo diría que nos recuerda pues como al pomelo, más bien. Vamos a agitar. Ahora sí percibimos un puntito más frutal, ¿eh? Me refiero la amarilla, quizás algo de fruta tropical, en este caso hemos percibido un puntito como de piña, algo de plátano también. Otro meneíto. Y bueno, pues sí que hay algo de, algún recuerdo pues de la barrica, ¿no? Hay unas notas avallinilladas bastante claras, ¿no? Seis meses en las barricas de castaño. Bien, no es que sea una nariz exuberante, la intensidad es media, pero bueno, yo le pondría, pues no sé, un 88 en el nariz. Vayamos con la fase gustativa. Un rico vino blanco, amigos. Es un vino con una cierta sapidez, ¿eh? Le encontramos un puntito mineral así como de, como calizo, ¿no? De, de, en el, en el paso por boca. Una acidez bastante controlada, ¿eh? Una acidez media, pero con, por eso, bastante sápido, ¿eh? Es un vino que, que llama la atención por su, por su cuerpo, ¿no? Entre, entre comillas. Con un tacto, pues, más bien seco, es ligeramente secante, bastante amplio, ¿eh? Viene, llena toda, toda la boca. Y, y ahora, pues, entre tonas sal, es, percibimos la, los aromas de herbáceos bastante, bastante claros. Mientras que en el posgusto, sí que aparece una fruta, pues, intensa, ¿eh? La cirola amarilla está muy, 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 muy marcada. Y, incluso, algo de fruta con hueso. Ahora me, 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 me parece percibir en unas notas como de, como de níspero, diría yo, en este caso. Vamos a darle el último, el último tiento. Charelo, pues, de, de mucha tipicidad, ¿no? Es un, un vino, pues, con, con personalidad, con, 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 con esa, pues, con esa, con esa fruta de, 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 de gran calidad, sin duda, ¿no? Con, con, con las cepas tan viejas. Y, 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 bueno, la verdad que esa crianza ahí en castaño, pues, le, le da, le da ese puntito así un tanto, un tanto peculiar, ¿no? De, pero, de, pero, básicamente, de la barrica lo que, lo que, lo que percibimos, pues, es, son notas abainilladas, ¿eh? Y, también, pues, si, si, si queremos, sí que hay un puntito como de, como de barrica, ¿no? Como de, como de madera, en este caso, pues, obviamente es castaño, ¿no? Lo que, lo que, lo que se tiene que percibir. En fin, eh, bien, la persistencia no es que sea demasiado larga, pero yo creo que estará, pues, cercano al minuto y medio, aproximadamente, ¿eh? Pues, nada, muy bien, este Can Raffles, eh, Sharelo Pairal 2019, ¿eh? Muy, muy recomendable. Y en Boca le pondría, pues, un, un sobresalente, yo le pondría un, un 90, me parece, me parece un, 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 un vino, pues, eso, sobresalente. Amigos, muy recomendable, Can Raffles, Sharelo Pairal 2019. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.